¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, es para nosotros un placer. A partir de ahora, todos los jueves, vamos a estar detrás de, pido la palabra, detrás de este maravilloso programa de debate de don Jesús Vigorra. Son las 12 y 25 de la noche. Bienvenidos todos a la semana más larga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira, 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 espera. Señores, riguroso directo, 12 y 25, yo he salido sin banquito, ahora pinchan al público y ven un banquito y la gente dice, ¿ese ha grabado? ¡No! ¡Es la Carmen! ¡Un aplauso para la Carmen! ¡Aplausos! ¿Eh? ¡Aplausos! 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 Es que no, es que de verdad, si en los juicios de aquí para adelante, en vez de jurar sobre la Biblia, va a haber que jurar sobre la Wikipedia. Señores, lo que está en la Wikipedia, no todo es verdad, no todo es verdad. ¡Busquen en la Wikipedia de Sevilla! ¡Pone que estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona! ¡Y no fue en Barcelona, señores! ¡Eh! ¡De verdad! ¡Vamos a centrarnos en cosas! ¡Hay debates que tienen que estar! ¡Hay que comentarlo! ¡Eh! ¡Sinceramente! Mira, tú ahora con la Wikipedia, no sabes. Todo el mundo que tenga un móvil con internet, parece que sabe de todo. Antes tú lo veías de una manera diferente. Antes tú veías una pandilla y tú decías, ¿cuál es el más flojito de la pandilla? Era muy fácil descubrirlo. Tú lo ponías todo en una pared blanca y decías, ¡Jose! ¿Y cómo sabías tú que ese era el más flojito? Porque era el primero que la madre le compraba la moto. ¡No le vayas a dar más fuertes! ¿Eh? En todas las pandillas tú toda la vida peleando con tu madre, el más flojito, ¡Jose! ¡Eh! ¡Una moto! ¡Vertirón! No se lo pensaban. Hay debates, insistimos, que tienen que estar. Están instalados en la calle y hay que comentarlos. Mira, hoy ya estamos en el 12 de octubre, ya estamos en el Día de la Hispanidad y qué mejor día hoy para abrir un debate que está ahí, latente, que es el debate de España y Cataluña, Cataluña y España. Ahora ha salido el ministro Huert diciendo que hay que españolizar a los niños catalanes. Si tú, deja a los niños que jueguen, ministro. De verdad, mira, ahí lo tiene. Huert quiere españolizar a Cataluña, que es una cosa muy rara. ¿Cómo españolizas tú una cosa que ya es España? Es como si dijéramos, ahora queremos a lo mejor andalucizar dos hermanas. ¿Cómo se hace eso? Nosotros somos Andalucía pura y Cataluña, España. Esto es cosa de la gente, de la mujer mayor, de pueblo. Pues esto es más catalán o es más español, esto es más español, más catalán. La mujer mayor, tú pasas por tu pueblo y tú eres Sánchez y Vázquez. Y ya empiezan ellas a discutir y dicen, mira, los andales son Sánchez. Y dice la otra, sí, pero la jechula es Vázquez, Vázquez, Vázquez. Pero mira, Vázquez para arriba es la familia del padre. Sí, pero no digas tú, los labios es la madre clavado. Pero señores, claro que sí. Y es que mi padre es mi padre y mi madre es mi madre. ¿Entiendes? Que eso es así. Si quiero, ahora os explico lo de la semillita de papá. Es lo de mamá. ¿No has gastado nueve meses dentro de tu madre? Sí. Y la de tiempo que habré estado viviendo dentro de los huevos de mi padre. Es muy especial. Es muy especial. Es que es normal que en Cataluña haya mucha gente... Me siento un poquito más catalán, pero soy español. Ahora soy español, pero un poquito más catalán. Es así. Tú tienes cosita de papá y tienes cosita de mamá. Que la reproducción es como es. Papá y mamá están ahí. ¿O qué te crees tú? Que mi madre un buen día es así y se quitó un brazo de rosca. Lo echó al suelo. Y eso empezó a crecer. Le salió más que una cabeza en mi caso. Y a los nueve meses estaba ese suelo ya con la cabeza mía allí tirado. En mitad de los hermanos diciendo mamá, mamá, mamá. De verdad. Y por favor lo pedimos. Ministro Wehr. ¿Qué es eso de españolizar a la gente? ¿Cómo se españoliza? Que parece una asignatura. ¿Y yo qué has sacado tú? ¿Qué has sacado tú en tortilla de papá este trimestre? Uy, me han puesto un nueve porque la hice con cebolla y el profesor me ha dicho que eso era para quitarle un punto. ¿No? Y yo, me han suspendido Ignacia. ¿Por qué? Porque fui con él luchando de la selección. ¿No o no? De verdad. De verdad. Mira. Ojo. Te lo digo de verdad. Si al final esto es prácticamente todo lo mismo. No, no hay que agobiarse. Ahora tú le vas a hacer eso a los niños catalanes. Ponerlos a españolizarlo. Ya que estos niños catalanes tienen cogida las costumbres de ellos. De niño catalán. De... De aprovechar los folios por los soldados. De... De perder... De... De acabar una goma. Esta aquí en Andalucía. ¿Cuándo has acabado tú una goma? Tú no has acabado una goma nunca. Las gomas tienen el proceso de vida de goma normal. Tu goma recién comprada. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Tú cuidaba tu goma. Tú cada vez que borraba con la goma se ensuciaba un poquito. Le daba un poquito así. Y le quitaba lo negro. Tú lo flipabas mirando tu goma con tu tortuguita en el patinete. De verdad. Tú estabas flipado con tu goma. Hasta que un día se te iba la cabeza y le clavaba un boli en el medio. Se te iba el tupo. Se te iba el tupo. Pero es verdad. Se te iba el tupo. No me pregunte por qué. Todo el mundo tiene un niño dentro. Y un gomicida. Y un gomicida. Que haces así. ¡Tla! Al medio. Y claro. Había un día que tú ya te pasabas al medio. Se te partía la goma en dos. Y después de un tiempo esa goma. Dando huerta. Estas dos medias gomas. Dando huerta por el estuche. Hay un día que se perdía. Y punto. En Cataluña no. En Cataluña tienen sus costumbres. Esos niños acabando la goma hasta el final. Esos niños por ejemplo. Que hasta feo. Que tú lo españolices. Porque ellos están acostumbrados. Esos niños catalanes. A salir a recreo y pagar un peaje. Para salir. Para entrar y demás. Ellos tienen ciertas costumbres. Que no se pueden. No se pueden cambiar. Porque estoy viendo yo el plan. Estoy viendo el plan. Es que ahora para españolizar a los niños catalanes. Lo primero que quieren hacer. Es quitarle que hable en catalán. Ya los quieren poner. Habla castellano. Ministro Huerta. No se te vaya a ir el coco ahora. No vaya a querer españolizarlo todo con lo del castellano. Que español somos todos. Pero cada uno que hable lo que tenga que hablar. No vaya tú venir ahora aquí. A españolizarnos a nosotros. A esos niños de aquí. Intentando hablar castellano. No vale. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hacerlo al revés. ¿Por qué no? Andalucizamos el resto de España. Le va a venir bien. A los niños. Niños de Madrid. Le va a venir bien. Porque ahora lo coges tú con el pie cambiado. Están las madres madrileñas. Nada más diciéndole a los niños. Cómete las alcachofas. Cómete las alcachofas. Cómete las alcachofas. Niño, ingiere. Por favor, ingiere. Cómete las alcachofas. Venga, venga. De glute. Ingiere. Ahora el niño tiene ya en la cabeza. Alcachofas no. Alcachofas no. Alcachofas no. Vamos Andaluciza. Eso. Llegan una vez. Niños. 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 El niño de Buena Primero lo flipa. Ese niño madrileño. Pero es que. Es que. Eh. Alcachofas que son, señora. Eh. Venga. Con marcachofa pero con gracia. Pa dentro. De verdad. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado con lo de. Andalucizar. Eh. España. Con lo de catalanizar. Extremadura. Extremadura. Estemedurizar Portugal. Eh. Portugalizar. Vamos a tener cuidado con esto. Vamos a hacerlo en orden. Si queréis. Mira. Si esto es posible y viable. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no alemanizamos España primero? Yo creo que la gente se iba a adaptar rápido. Que ahora viniera. Ángela Merkel. Y dijera. Eh. Venga. Vamos a. Que cojamos aquí en España la costumbre de los alemanes. Y tú dijera. No. Que yo soy español, español, español. Tres veces. ¿Eh? Y te dijera Ángela Merkel. Venga. Vamos a probar. Y tú. No. Que yo soy español, español, español. Es que el suerdo allí en Alemania son cuatro mil pavos. Hombre. ¿Quién dice español, español, español? Hay que viajar. Hay que abrir la cabeza. Ahora no. Y Alemania es preciosa. También te lo digo. Cuatro mil pavos de suerdo. Le pega a tus dos patas un puchero. Y está tú comiendo sarsisa. De lunes a lunes. Con dos boqueras del queso. Dos boqueras grandes. Mira. Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo entiendo. Y hay cosas que sí están bien. Por ejemplo, ahora han quitado. Que haga. Que sea. Que haga falta. Que sea imprescindible. Que para unas oposiciones. Para el gobierno central. En Cataluña. Ya no hay. Ya no es imprescindible. Hablar catalán. ¿Vale? Y esto sí lo veo bien. Hombre. Es por una cosa del Estado. Para los ayuntamientos. Para lo de la Generalidad. Que ellos tampoco quieren concreta. Aquí en la Junta. El tirón. Allí en la Generalidad. No les quieren poner nombre. Al gobierno de ellos. ¿Vale? Ahora. Allí. Por fin ya. Y lo tienen. El Supremo. Tumba. El examen de catalán. Como requisito. Para ser funcionario. Estatal. En Cataluña. ¿Vale? Ya no es obligatorio. Hablar catalán. Si quieres ser funcionario. En Cataluña. Pero para el Estado. Es lógico. Es como si aquí. Para entrar. De funcionario. En Andalucía. Pusieran requisito fundamental. Toca las parmas por bulería. Es normal. Imagínate. Hombre. Un tío de Huesca. Que trae cuatro o cinco manos. Que no le coinciden. No. Imagínate. Hombre. Sería una forma. De darnos trabajo. A nosotros mismos. Nomás. Es un filtro. Que a lo mejor. Tendríamos que pensar. Que diría mucha gente. Oye. ¿Por qué no lo ponen? Que haya que hacer parma por bulería. Para entrar. Como funcionario. Aquí en Andalucía. Pues porque se ha aprobado. ¿Tú te crees que no se ha aprobado? Eso estuvo dos o tres días vigente. Y se nos iban a llenar. Todas las instituciones de japoneses. Que son los que al final. Están cogiendo rollo a todo esto. Mira. No le vamos a dar más vueltas. Vamos a saltarnos todos los procesos intermedios. Y lo que hay que hacer ya del tirón. Es achinizar todo el mundo. Aquí dentro de poco. Vamos a acabar siendo chinos. Y vamos a empezar desde ya. Señores. Nos vamos a tener que ir acostumbrando. ¿Vale? Tenemos diferencias. Que nos va a costar tiempo y trabajo. ¿Por qué? Porque son saltos culturales. Mira. Los chinos comen el arroz blanco y están amarillos. Nosotros comemos la paella. Que el arroz es amarillo y estamos blancos. Ahí va por un momento. Que vamos a tener un cobo muy raro. ¿Vale? Mientras que tú vas dejando la paella. Y vas cogiendo el arroz hervío. Vamos a ir teniendo un amarillo roto. Un blanco mierda. Va a ser desagradable. Te lo digo. Que es lo que va a pasar. Porque date cuenta tú. Ahora mismo. Como nosotros empecemos a hacer nada más. Arroz hervío. Vamos a tener en la casa cantidad de industriales de la azafrán. Que ya no vamos a poder echar a la paella. Que como solución intermedia. Échate la azafrán en la carita. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Vamos yendo cogiendo color poco a poco. Nos vamos a tener que ir acostumbrando. ¿Vale? Si vamos a ser chinos vamos a tener que serlo. Dentro de poco. Pues jugaremos como los chinos. A juegos nuestros pero adaptados a ellos. Eh... El quién es quién de toda la vida. Va a ser más complicado. Tú tengas el quién es quién. Y... Tú digas... ¿Tienes los ojos rasgados? Sí. Ya. Eh... ¿Tienes el pelo ácido? Sí. Ya. Ya. Tú loco ya. Que ya lo que te queda es... Es Billy. Queda de la cara de huevo pelirrojo. No, no, no. Eh... Si no es Billy... Si no es Billy no me vale. Ahora... Amigos chinos. Una cosa os avisamos. Cuando vengáis a chisnizarnos a nosotros. Cuando vengáis a quedarse con todo esto. Por favor. Vamos a unir las culturas y vamos a quedarnos con lo mejor de cada una. Pa' ti, pa' mí. Amigos chinos. Los próximos paisanos. Aquí cuando lleguéis. El pan de gamba. A partir de ya. Se hace con gamba. ¿Vale o no? Eso no es pan de gamba. Que le nos da y copa. ¿Pan en gamba quieres? ¿Pan en gamba quieres? Que ya cojones. Si fuera pan de gamba no lo regalabas tú con la zarza de ostras. No hombre, no. No, hombre. Que lo mío. A si no se le va al coco poniendo la carta salsa de ostras y pan de gamba 0,50. A ver si no va a hacer ostras ni el pan lleva gamba. Eh, no me estará engañando, ¿no, chino? No, no, está bueno, está bueno. Chino, que usted llegue a coger las costumbres muy rápido, ¿eh? Que ustedes saben, españolizado a la primera de cambio. Que os lo tengo dicho, que tú entras en cualquier chino y tienen ya adelantales con volantes y cosas. Oh, eh, los tíos, ¿cómo saben? Y un montón de flamencas allí, y venga palillo y castañuela, y unos abanicos muy grandes. Oh, eh, cómo han aprendido esta gente. Y ahora de momento ellos saben ya nuestra cultura, nos conocen como la palma de su mano, y tú sales con una cosa, ¿te das cuenta que está rota? Entra para adentro, ¿eh? Y el mismo chino que se ha pegado cuatro horas hablando contigo perfectamente, le dice, tú, esto hay que descambiar. Y dice, ¿descambiar? No hablo español, no entiendo, no entiendo. Y no, no armó de aquí. Señores, quiero que lo tengamos claro, ¿eh? Quiero que lo tengamos claro, va a ser cosas, hay cosas que son muy difíciles. Hay cosas que van a ser prácticamente imposibles. Y yo también, un puchero con palillo, eso no se puede, no se puede. Una pringada con palillo, es malaje, por favor, de verdad. Si es lo único que nos diferencia del resto de los animales. Esto que los andaluces somos un paso más en el proceso evolutivo darwiniano. Te lo digo sinceramente. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los animales? Que nos reímos, dicen algunos. No, las hienas se ríen. Que fabricamos nuestras propias cazas. No, los pájaros hacen los propios nidos. Que nos comunicamos, que hablamos. No, ahí tienen los delfines con un idioma más que desarrollado. Lo que nos diferencia del resto de animales es el dedo gordo. Es mojada pringada. Tú no has visto migada pringada. Nada, ningún otro niño. Esa capacidad de cálculo está fuera del alcance de cualquier otro animal que esté sobre la faz de la tierra. ¿Cómo tú has calculado lo que hay de pringada y lo que hay de bollo y con el último pedacito se acaba el plato perfectamente? ¡Clavaos, señores! ¡Qué capacidad de cálculo! Y sobre todo, vamos a dejar las cosas como están. Es muy raro. Es muy raro. Puede tener efectos rebote todo. Puede tener efectos rebote. Hay que españolizar a los niños catalanes. Huerta. Tranquilízate, eh. Además, tú tienes un cargo muy raro. Es el ministro de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué pinta deporte con cultura y educación? De verdad. No, esto es... Yo llevo esto y sale un futbolista. No es que el millonario se va así, pero que no haga lo de la napia. ¿Vale? Que quedamos asquerosos. Educación y deporte por un lado y cultura por otra. De verdad. O que lo mezclen. Que lo mezclen. Que hagan ya deporte y cultura que vayan entrelazados. Por ejemplo, en vez de lanzamiento de disco... No, que yo. Disco es cultura. Lanzamiento de disco pirata. ¿Me entiendes, no? Y lucha tú. Lucha tú por lo tuyo. Carrera de relevo, pero en vez de con el palito, con los pilares de la tierra. ¡Qué peces, cojones! ¡Qué peces! ¿Vale? De verdad. De verdad. Tenemos que... Tenemos que ir viendo en que esto de ir cambiando es una cosa muy extraña. ¿Vale? Y sobre todo porque yo creo que el proceso ya se ha empezado. Y esto es irreversible. No se va a poder españolizar a los catalanes ni catalanizar a los andaluces. Mira que nosotros ya lo intentamos en ese momento. Que mucha gente dice, hay que hablar de andaluces que emigraron para Cataluña. Estos eran unos servicios secretos que nosotros teníamos aquí. Que lo que queríamos era ir andalucizando de abajo para arriba. ¿Vale? Como una re-reconquista. Y quedándonos con todo poquito a poco. Que de hecho se ha demostrado que Cataluña iba mucho mejor cuando estábamos los andaluces allí. Que después, cuando nos hemos venido la mayoría, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahí lo tienen. Desde que nos hemos venido los andaluces de Cataluña, no tienen cojones de acabar la iglesia. Allí la tienen. A mediar todavía. A somataquía. Aquí están todas las iglesias terminadas. Con todos los flocos que somos. Señores. De verdad. Esto ya ha empezado. Esto ya ha empezado. Y no se meta usted, señor Huert, por medio. Porque aquí vamos a acabar chino todo el mundo. Mira. El otro día, esta noticia creo que merece la pena ser enseñada. En Jerez de la Frontera. Nuestros bomberos jerezanos, a modo de protesta, quisieron decir que estaban vendiendo el parque de bomberos. Y, a modo de protesta, pusieron un cartel con Cebende, tanto en los camiones como en el parque de bomberos. Pues ahí tienen el titular. Un chino se interesa por la compra de camiones de bomberos de Jerez al ver los carteles de protesta. Ahí está, tío. Llegó, llegó el tío. Ahí lo tiene, tío. Ahí tiene el fenómeno. Vio los carteles de Cebende y dijo, por lo que no es malote. Ahí lo tiene. La verdad. Ahora párate tú a pensarlo, fíjate tú. Unos bomberos de los chinos. O sea, que tú tienes un fuego en tu casa y vienen a apagarte unos bomberos chinos. Y tú dices, pero ¿cuánto me va a durar a mí el incendio apagado? ¿Me entiendes? Que al final esto es agua de los chinos. ¿Me entiendes, no? Que esto me va a durar a mí tres días. O sea, que tú estás tan tranquilo con el sofá ya apagado de fuego y los tres días, hostia, ¿esto qué es? Y el sofá llama otra vez. De verdad, de verdad. Vamos a dejar de intentar achilizar, ni españolizar, ni catalanizar. Y sobre todo, vamos a ir dándole a esto una vuelta. Para no calentarnos muchas veces, señor Wehr, de verdad y sinceramente. ¿Cómo va a hablar usted de españolizar a nadie con ese apellido? Wehr, wehr, que es lo que es, cojones. Una cosa, ¿conociste esto? A mi, darte un homenaje. ¿Tenemos a la Lory Virgen en este tema? ¿Tenemos a la Lory Virgen en este tema? No. Por mí no tiene 65. Pero está como un rucho todavía, no sé lo que tiene, chiquilla. Una vez está mal, la vez va a hacer... Y otra vez. ¡Ah, sí! Mira, eso para mí, Mario, sería tu apellido. ¿Sí? 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 Una menos cuarto de la noche, riguroso directo porque de otro no hay. Hoy nos queda Valerí, nos queda Javier Sierra, tenemos muchas sorpresas. Pero el gran invitado de la semana más larga es un placer recibir a un maestro como don José María Íñigo. ¡Aplausos! Buenas noches. Muy buenas noches, me sale lo de don José María del Tirón. ¡Ahí a tú! Es un momento este de nervio estar delante de todo un maestro en un montón de cosas, en televisión, en la música, ahora en los viajes. Eh, dame permiso para que me veas en los viajes. Bueno, llevo unos viajes más de 30 años dirigiendo revistas de viajes, de vinos, de gastronomía y todo eso. Y he escrito cuarenta y tantas guías de viaje, o sea que los viajes vienen ya de lejos, como casi todo. Don José María Íñigo, todos tenemos en la memoria un momento histórico para la televisión de este país, que protagonizaste, estabas allí, estabas delante de aquel momento, que fue cuando expulsaron a Marlene Morró de perdido ser. ¿Con qué momento de la historia de la televisión de este país se queda José María Íñigo? Con ese desde luego no. Con ese no, ¿no? Con ese desde luego no. Porque sabemos que muchos españoles se quedan, ahora sí en serio, con ese momento de Uri Geller y doblando la cuchara de José María. No, por favor, no, más Uri Geller, no puede ser que yo pase a la historia de la televisión por Uri Geller. Por eso te preguntaba, que quitando ese, que le elegirían muchos españoles, ¿cuál es el momento de la televisión con el que se quedaría José María? Pues no lo sé, la verdad es que ha habido muchos en los que podían ser interesantes, pero por ejemplo a mí me pareció estupendo la entrevista más rápida del mundo, porque duró apenas tres minutos a Rita Hayward. Cuando yo la traje a Madrid, al gran mito, a la Gilda que todos habíamos visto en el cine, le habían ya declarado una enfermedad degenerativa, ella lo había tomado naturalmente mal y se había dado a la bebida, estaba prácticamente alcohólica y entonces no había manera. Yo le preguntaba una cosa, me contestaba otra y así, no había posibilidad de hacer una entrevista y en tres minutos escasos la liquide y dije muchas gracias a Dios, ya hablaremos en otra ocasión, porque me daba pena romper el mito, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos, la primera vez que entrevisté a Anthony Quinn, pero si hay una entrevista yo elegiría la de Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, cuando nos contaba lo que sentía él cuando estaba en la luna, cuando desde la luna miraba a la tierra a lo lejos y el temor, el miedo que sentía de saber si volvería o no a la tierra, claro. Bueno, porque la verdad es que, bueno, al ser el primero, sí, un gran hito, pero claro, el momento allí de soledad de decir, sí, yo estoy aquí y ya la pita, pero a ver si voy y lo cuento. Ahí está, a ver qué pasa. A ver si voy y cuento esto. José María, la BBC, uno de los creadores de los 40 principales, pero a mí me ha apasionado, estudiando la obra Milagro de José María Íñigo, un dato que es que colecciona rinocerontes. Coleccionaba rinocerontes, llegó un momento que tenía tantos que eran mucho más ellos que nosotros en casa y tuve que parar la historia, y ahora tengo solamente una docenita muy buenos y muy bien elegidos, eso sí. Y, pero, vamos, que igual, entiendo que es una casa grande, ¿no?, para doce, para tener rinocerontes. Entonces, explícanos esto, porque aquí tenemos, Jesús Lín tenía un tigre en su casa, son rinocerontes corriendo por el patio, son estatos de rinocerontes, le gusta la cacería a José María Íñigo, y tiene bustos de rinocerontes. Hay pequeños y hay uno de tamaño natural, hecho en bronce, que me lo regaló además Miguel Bosé hace ya muchísimos años, y es un pedazo de bicho, y es muy interesante. Me gusta mucho el rinoceronte porque es un animal fuerte, un animal prácticamente indomable, que parece que es una mole inmensa y de piedra, pero cuando se pone a correr, amigo mío, corre más que cualquier humano, bueno, corre y es peligrosísimo. Dicen que es el bombero de la celda, ¿no?, dicen que es el primero que avisa cuando hay fuego y demás, ¿no? Ah, no, lo sé. Claro, como es de bronce no puede tener conversación. No, el mío no, desde luego. El mío no. No te habla, no te cuenta nada, no te cuenta nada. José María, me parece perfecto, porque, a ver, ¿te gustan los animales grandes? Sí. Te gustan los animales robustos, cuando echan a correr, echan a correr. Sí. Como te gusta el rinoceronte, te gusta que tengan cuernos, el rinoceronte tiene cuernos, pero esto sería perfecto para yo presentarte quien viene ahora. Solamente hay un problema, que te encanta la música. Me gusta la música. Pues entonces te tengo que pedir disculpas porque el que viene ahora es Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla. ¡Hombre! Ojo, yo antes de que el Sevilla diga nada, José María Íñigo es domador acreditado. Sí, 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 fui domador de elefantes durante dos años en el circo de Ángel Cristo. Es más, fíjate, después de llevar ya casi 100 representaciones por toda España, llego a Sevilla, a la Feria de Sevilla, el primer año, porque estuve dos años en la Feria de Sevilla. Aquí hacíamos ocho o diez representaciones diarias, una cosa tremenda. Desde las doce de la mañana hasta las cinco de la mañana, una cosa tremenda. Oye, vengo aquí y un día se me presenta, después de una de las funciones, unos representantes del sindicato del espectáculo de Sevilla. Digo, ¿qué quieren ustedes? Dice, carné de domador. Digo, coño, no tengo yo carné de domador. Pues usted puede estar quitando el empleo, el trabajo a algún domador que esté en paro. Así que o tiene carné o se acabó la... Hay domadores indicados. Y entonces, bueno, ¿qué hago yo para tener un carné? Dice, tiene que pasar un examen. Digo, ¿y cuándo lo paso? Dice, cuando usted quiera. Una hora más tarde, cuando acabó la función, entre función y función, hice el número de los estos, pasé con éxito el examen, me dieron el carné, les pagué, que parece ser que era lo único que querían, y tengo un carné de domador de los pantes. Tiene carné de domador de los pantes, perfecto. Sí, 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 del sindicato del espectáculo de Sevilla. ¿Caduca o tiene que ir renovando cada cuatro o cinco años? En ese momento es vitalicio, ¿no? La verdad es que no le he renovado. Vámonos a levantar la liebre, porque igual ya aparecen otra vez aquí. Y lo mismo viene aquí ahora. Bueno, esto le va a servir. Tiene el carné de domador para lidiar aquí con la fiera del programa. Que mira... Mirá un guapo con los zapatitos. Mirá el zapatito. Mirá el zapatito. ¡Venga ya, hombre! ¡Hombre! No, 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 no. No, no. A ver, José María, la primera pregunta que me hace la retiro. Uri, que le nada. ¿Dónde los has comprado? De Uri, que no. Los zapatos, yo tengo dos dudas con los zapatos, porque me han dicho que son de Carolina Herrera. Y digo, anda que el pie que tenía la tía y tiene que estar... Igual está la pobre loca, por ahí buscándolo, mirá, lo tengo yo. Yo creo que son de Tarzán. La misma... Arquelao... Oye, no lo he puesto así para que se vean los zapatos. Me he puesto aquí por ahí. Al que ha vendido los zapatos, lo han subido, han cargado o algo, porque eso tiene un meritazo. Eso tiene un meritazo, hacer una prueba de juego. Lo que tiene mérito es el estilista que tenemos aquí, Pablo, que de verdad, le has preguntado antes, Íñigo, por el momento televisivo suyo, por excelencia, cuando llega casi y vea el vídeo, va a decir, mira la pinta de este, mira la pinta del otro. No te lo vais a creer, pero yo he estado dudando. Voy con corbata, voy con traje oscuro y tal. Y luego, en fin... Con estos araposos, con estos araposos. El momento televisivo. Esta panda... Yo da gusto, la verdad es que da gusto. Yo... Son de aquellas cosas... Este tipo de personas son de las que le dices, buenas noches y te cuentan una historia. Yo te quisiera conocer al de la treza de aquí, de la televisión. Al que ha puesto aquí este... Es el mismo que el estilista, es que hay poco presupuesto. Al que ha puesto aquí este sofá, le daba yo, pero bien, ¿eh? Sí, verdad. Porque es muy cómodo para estar viendo la televisión en tu casa, pero para estar aquí... No es cómodo. Esto es una ruina. ¿Es cómodo esto? No, pero estás bien. Yo no, yo no. Pero yo no me puedo quejar, claro, yo trabajo aquí. Ayúdanos, ayúdanos. Es un maestro... Antes has dicho maestro de maestros. Y don José María Íñigo, pues, a mí se trata de decirle Íñigo. José María, yo... Don José María Íñigo. Vale. Y tú allá, como has dicho. Maestro de maestros, antes has nombrado lo de la música, por supuesto, la televisión, por supuesto. Tuvimos aquí la suerte de tener la presentadora por excelencia, que fue Mayra Gomez King, yo creo que el presentador por excelencia en la televisión ha sido don José María Íñigo. El tema de los viajes también, ¿no? Últimamente con la pena de los viajes. Los viajes, que quede claro que no son viajes de aquellos de los que se pega la gente. No, hombre, no. Viajes de aquellos de los buenos, también. Pero hay por ahí anécdotas muy curiosas, porque es que a mí siempre me han dicho, o sea, tú, aunque tú de lo que estés hablando no sepas que la gente piensa que sabe. Entonces, muchas veces es tan importante de parecer que sabe de lo que estás hablando y no tener ni puñetera idea, que muchas veces hasta yo me creo que sé de lo que estoy hablando y no sé de lo que estoy hablando. ¿A que me entiendes? Sí, hombre, perfectamente, lo podría repetir. Y hay una de las cosas muy curiosas que sabemos de José María es que ha llegado a ser profesor de francés sin saber francés. A mí me gustaría saber, y encima dos años, a mí me gustaría saber esto cómo se hace. Sí, explícanos, porque igual ahora vienen a pedirte el carnet de domado y dicen, no, mira, te voy a decir la verdad, que soy profesor de francés. No, te explico, te explico, es verdad. Yo era profesor de inglés, tenía 18 años nada más en Bilboa. Era profesor de inglés y muy bien, con mucho éxito, y tenía muchos alumnos, etc. Y me vino un día el director de la academia y me dice, ¿podrías dar clases de francés? Digo, no, ¿por qué? Sobre todo porque no hablo francés. ¿Sabes lo del inglés? Bueno, bueno. Oye, a las dos semanas de... Estamos pensando que tenemos mucha demanda de profesor de francés. ¿Tú no podrías dar algunas clases, aunque fueran pocas de francés? Digo, ¿que yo no hablo francés? ¿No soy francés? Pues no puedo dar clases de francés. Me vino cuatro o cinco veces hasta que al final le dije, sí, desde el próximo día uno puedes decir que podemos dar clases de francés. ¿Ves cómo te decía yo que tú hablabas francés? Digo, pues ya está. ¿Que tú no te acordabas? No me acordabas. Oye, ¿qué es lo que hice? Pues muy fácil, yo me apunté a una academia, a otra, para aprender francés. Y lo que yo aprendí el lunes lo daba el martes, lo que aprendí el martes lo daba el miércoles, y lo del miércoles el jueves. Dos años. Y también... Lo curioso es que cuando alguna vez... Cuando alguna vez alumna... Generalmente eran alumnas. Me venía y me decía, oye, mira, he encontrado esto en un periódico francés, ¿qué quiere decir aquí que no entiendo? Chiquita, no te distraigas. Solo la lección. Solo la lección. Pues yo no sabía. Y otra cosa también, recomendable, súper recomendable, que todo lo que tenga Twitter lo siga por Twitter. Yo voy a recordar uno de los muchos súper ingeniosos que mandó, un tuit, yo soy seguidor de Íñigo, yo recomiendo que lo siga todo el mundo. Había uno que decía, a los karaoke hay dos tipos de personas que no deberían de ir. No. En los karaoke hay dos tipos de personas, los que no deberían de cantar y los que no deberían de beber. O sea, como eso hay un montón, ¿eh? Súper recomendable. De todas formas, Don José María, si usted está incómodo ahí, yo le propongo que se levante, porque le voy a proponer... Es decir, estoy incómodo, pero para no estar aquí. Bueno, pues hacemos una cosa. Yo casi que prometo que buscamos otro sitio en el plato, que no sea el sofá. Vale. Recuerden, después viene Javier Sierra, seguimos con José María, Valerita Aso, tenemos al Sevilla, y hoy un montón de sorpresas, pero dame tres minutos, tú le busco yo solución, te lo prometo. Tres minutos. ¡Gracias! Qué público, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Yo he dicho que íbamos a intentar que José María Íñigo no pasara tanto tiempo en el sofá, que parece que no le ha parecido muy cómodo, pero a esto me niego. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Vuelvo a la teoría de que lo importante algunas veces no es saber, sino parecer que uno sabe. Entonces, aquí don José María también, yo he escuchado por ahí que sabe algo de chino, que sabe varios idiomas, ¿no? No solo chino. Sí. Que domina... No sé, lo primero que se aprende de un idioma, y más ahora, él también está relacionado con el mundo del viaje, son a decir hola y adiós, que seguro que sabe decirlo en un montón de idiomas, y lo segundo, los insultos. A mí es tontería. Tú conoces... Los insultos, no. Los insultos. Vamos, partiendo. ¿Sabes decir, por ejemplo, hola en chino? En japonés. ¿En japonés? Tarao. Tarao. ¿Cómo es, José María? Oja, yo, vos en más, o en que desca. Eso es japonés. Oja, yo, vos en más, o en que desca. Yo en este momento... te estoy saludando y te digo que yo soy José María. ¿Cómo se dice? Qué raro un japonés que se llame José María. Qué raro un japonés que se llama José María. Va a ser así. Oshiki ka. ¿Ha visto? Pero ya... Suscribo, suscribo. Y sabría decirme, por ejemplo, o sea, sabría decirme... A ver. ¿Qué significa? A ver. ¿Te voy a decirme qué significa? Ni me chime no un bon chonhan en japonés. Bueno, eso es mandarín, ¿no? Esto es un insulto, ¿no? No, ya lo sé, ya lo sé. No, eso es japonés. Eso es mandarín. Es que, mira, siento un poco mandarín. Eso es chino mandarín. Pero, a ver, si no sabes... No. Esto es un insulto, yo sé a dónde iba. Lo que pasa es que eso yo no lo digo delante de las cámaras. No, pero ya estoy aquí en el programa para decirlo yo. No, no. Pero yo no me... O sea, la procedencia de este insulto porque una cosa son que siempre hemos defendido y está hablando españolismo. Siempre hemos defendido los insultos de aquí. Sí, pero... Este insulto significa tu madre se ponía a nadar para ir al encuentro de los soldados japoneses. Sí, pero eso es algo muy... No se le puede decir nunca. ¿De dónde viene eso? De la procedencia de este insulto. Del sur... Bueno, eso es chino-japonés. Tú sabes que el alfabeto chino se llama kanji y se utiliza el alfabeto chino tanto para el chino como para el japonés. Pues... El japonés tiene tres alfabetos. Uno se llama hiragana, otro katakana y otro kanji. En los dos primeros alfabetos el jiragana es... Tiene 48 pictogramas y se utiliza solamente para nombres extranjeros. Es decir, tu nombre o mi nombre o para poner Coca-Cola. El otro es solo para... Palabras japonesas. Y la tercera kanji son tres... El alfabeto tiene 3.815 pictogramas como si fueran letras. Algunas de estas letras o pictogramas tienen 14... 14 trazos. Entonces... Pero de verdad, yo ya empecé a sospechar que ayer fue a un programa donde le han contado todo esto y hoy no lo está contando aquí a su maría. Yo no puedo más que sospechar. No puedo más que sospechar. No, no, no. Esto es así. De tal manera... Yo voy a contar. De tal manera... Pero es un insulto... No, no. ¿Tu madre iban a dar a los barcos extranjeros? No, esto no se le puede decir. Esto se queda un japonés desahogado diciendo esto. Esto solo lo podría decir un japonés ya mayor. Y te voy a explicar por qué. Porque los chicos japoneses... No hay un japonés chaval de 11, 12 años que pueda leer el periódico. No sabe. Porque cada año les enseñan de los 3.500 o 800 kanjis o pictogramas les enseñan 100, 200, 300. De tal manera que hasta los 18 años no pueden leer un periódico. Por lo tanto, ese insulto... Ese insulto que realmente es muy rebuscado. Ese no lo puede decir nada más que un adulto. Y los adultos son tan respetuosos que jamás... No me mires tan serio porque... Es que me estás recordando lo mismo que ocurre en Croacia. En Croacia sí. En Croacia sí lo dicen. El tema de los mayores de 18 años tampoco pueden leer el periódico y las mujeres no lo pueden leer hasta los 21. Y también tiene que ver con el alfabeto. ¿Sabe? Que depende de qué insulto digan en Croacia. O sea, yo esto que estoy diciendo ahora mismo es mentira. No, yo lo sé. Pero es la credibilidad. Lo que él está diciendo es verdad. No, yo lo prometo que yo no sé ahora mismo si yo... Por ejemplo, yo tengo 27 y yo voy a Japón y tampoco podría leer el periódico. Bueno, tú no porque no hablas japonés. No puede leer el periódico. Y es verdad que... Que un japonés de 13, 14 años que hable... No lo puede porque no ha dado todo el alfabeto. Y es verdad... Y lo de Croacia que me estás diciendo en la capital nadie te diría ese insulto. Pero en el sur sí. En el sur sí. ¿Cómo son los surcroatas? Yo aquí tengo un insulto... Los surcroatas hay que tener cuidado con ellos. Pero también son insultos muy raros. Yo tengo aquí un insulto croata que es que significa el cartero copulo con tu madre en el sótano donde tu abuela se quemó intentando prender a tu hermana. Eso no te lo diría un croata del norte jamás. Pero ese tipo de insultos ¿de dónde viene? Porque yo por ejemplo me enfado con el chino y le voy a decir el cartero copulo con tu madre cuando estaba intentando tu abuela a ver si era tu hermana. Lo suyo. Claro. Aquí más nuestro es que también a mí me gustaría saber o sea me gustaría que me explicara como profesor que tenemos aquí hoy más que al lado de la pizarra aquí todos los alumnos aventajados que me recuerda esto mucho a mi clase que éramos todos repetidores. Yo por ejemplo aquí... No me he preguntado en esta clase ¿quién sería el cabeza? ¿Tú o yo? Sería un problema. Sería un problema, ¿eh? Sería un problema. Aquí en España... Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Tú tenías por ahí apuntado ¿Cómo se dice en croata vete a ser puñeta? En ruso. ¿Cómo es en ruso? En ruso se dice... Mira, te lo tengo por aquí. En ruso se dice... A ver. Se dice... Vete a ser puñeta que puede decir la traducción literal es vete a molestar a tu madre vete al carajo y tal. ¿Qué carajo? Yo voy a matar. Era por Sevilla. Yo voy a usar más que me quedo con José María. ¿Vale o no? No, hombre. Un aplauso para mi Sevilla, por favor. Yo necesito... Me voy a quitar el babi. Me voy a quitar el babi. Tiene una pronunciación fatal en croata. Sí, ¿no? También en croata me he pasado. En croata. Es imposible entenderlo. José María, hablábamos antes de tu Twitter. Sí. Porque, aun siendo el gran icono de la televisión, uno de los grandes iconos de la televisión de este país, más de 3.000 personajes he entrevistado. Sí, sí. Ahora también te sube el primero y de los mejores cogiendo la ola de las nuevas tecnologías. El Twitter es arroba José María Íñigo. José María Íñigo, con N. Con N. Lo recomendamos desde aquí. Ya mismo. Y ojo porque podrán encontrar en el Twitter de José María Íñigo imágenes como esta maravilla de hoy. Vamos a ver la solución a los problemas de muchos hombres que seguramente nos estén viendo. José María Íñigo nos hace este tutorial, nos echa esta mano, nos pega un empujón a la autoestima y hace que todos leamos esta genialidad de cartel. Dice, cansado de estar gordo y feo, puede ser solo feo. Hardcore gimnasio. A ver, un fuerte aplauso para esta gente. Mira qué maravilla. Es bueno eso, es bueno. Es una maravilla. Lo que tiene remedio, tiene remedio. Y lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Además, este tipo de cosas te las cruzas, las rebuscas por algún lado. Las busco por el universo de Internet y aparecen ahí. Hay veces que no. Hay veces que nos cuenta tu opinión de tuit y letra porque hoy yo estaba preocupado. Digo, ¿con qué humor vendrá José María Íñigo a la entrevista? ¿Cómo va a llegar a sentarse aquí en la cena más larga? ¿Por qué lo dices? Porque veo un tuit que decía algo así como reprodúcenoslo, por favor. Ah, sí, algo así como en la mili se comía bastante mejor que en el ave. Y después un montón de G con R y nos pone una foto de la comida del ave que yo por suerte o por desgracia no sabía que en el ave daban de comer porque solo hoy en turista me ponen unos caramelitos de goma. Pero José María... Yo me quejo de verdad que me he quejado me he quejado y lo curioso del caso es que la dejaba todo el mundo pero no me quejo hombre, ya sé que uno viaja y lo importante es viajar en el ave que es una maravilla fantástico como medio de transporte fantástico pero para dar una mala comida es mejor no darla o ir a lo facilito un bocadillo de jamón un bocadillo de tortilla y punto y ya está. Y me quejo de la mala comida del ave con respecto a la buena comida del ave que había antes quiero decir que ha empeorado la comida no comparo esto con un restaurante porque no es así pero comparo con el propio tren. Tenemos que decir que José María tiene muy buen gusto porque un enamorado de la música ¿con qué te quedará? ¿Cuál es el grupo de cabecera de José María Ingo? Siempre los Beatles naturalmente ¿se acostumbra José María Ingo a escuchar los Beatles en iPod o prefiere el vinilo o prefiere el cassette? El corazón siempre me dice el vinilo es decir el disco grande el LP pero la verdad es que la comodidad me voy al iPhone es decir al aparatito en el que tengo 3, 4 o 5 mil canciones Ojo porque tiene buen gusto decía él defiende el LP don José María Ingo defiende el LP tú tienes razones para hacerlo en su Twitter más de una vez nos sorprende con fotos como esta donde está un LP y un LP de los grandes un LP de los grandes esa foto esa foto que puse en el tuit ha tenido mucho éxito todo el mundo se ha pasado al LP pero rápidamente no, no hombre es que no y por la cara 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 José María sí un hombre tan viajado como como tú y un hombre que le gusta tanto la comida porque odian las dietas sí, sí que es lo más raro que has tenido que comer por ahí es curioso odiándolas tanto y las empiezo todos los lunes las acabo el miércoles pero las empiezo el lunes yo tengo una teoría también con las dietas que cada dieta que uno coge dice que cuando más pierde es la primera semana yo haría la primera semana de todas las dietas claro, buena idea coge una dieta la primera semana pierde mucho cambia de dieta otra vez en la primera semana y así te das cuenta ha perdido un montón yo he hecho la última la de la dieta y me ha ido muy bien he perdido 18 kilos no digas lo que estás pensando y como estabas antes no digas nada no, no la única vez que he visto perder gente tantos kilos tan rápido fue cuando invirtieron en sello los de Forum y eso es lo único que he visto que perdieran kilos tan rápido me gustaría ponerte en una en una tesitura extraña a ver una de tus fobias y una de tus filias con un regalo que tengo aquí abajo a ver yo pido un redoble por favor bambino no sé qué vas a hacer con este regalo nos lo comentarán luego pero te encanta comer sí te encantan los rinocerontes mucho que haré José María Iñigo una cosa como esta qué maravilla qué maravilla me la llevaré a lado y mañana la reparto entre los pasajeros perfecto un aplauso cuando dé la comida nos fumamos la carta José María explícanos qué relación hay cómo se pregunta uno que es actual estudiante de periodismo cómo se puede llegar a trabajar en la BBC por ejemplo y ahora se dice pues a José María Iñigo fue de la mano de Peret pues en mi caso por una pura casualidad es decir lo primero que habría que hacer para ir a la BBC es ir a Londres fundamental sí es aconsejable es aconsejable y yo la verdad es que yo ya trabajaba en la radio con los discos en Madrid en Bilbao no fui a Madrid porque quería trabajar en Madrid y cuando llegué a Madrid me dijeron en la set que era donde yo trabajaba de provincias aquí no chico que tú de provincia venga que para otro lado para Bilbao y me echaron prácticamente me dijeron que ahí solo jugaba la primera división y yo estaba en segunda bueno entonces me fui a Londres para volver siendo el de Londres y ya en primera división pero especial especial pero claro yo tenía que venir con algo quería trabajar en la BBC y era imposible imposible y tocaba todas las puertas y en una de las puertas que toqué pues de repente cuando estaba hablando al tipo y explicándole mira yo tengo un problema yo quisiera trabajar entonces me dice un momento just a minute y entonces cogió el teléfono y parece que se le planteaba a través del teléfono un problema muy grande el problema muy grande según me explicó era que le venía a un español cantante de Madrid que el intérprete les había dejado y que necesitaba un intérprete de español digo aquí estoy yo yo me ofrezco y entonces me ofrecí dijo además si es cantante yo conozco a todos dígame quién es me dijo Pérez es un cantante que se llama Pérez digo joder no conozco a ningún Pérez ¿qué es el cantante Pérez? cantante Pérez no conozco a ninguno y me fui al aeropuerto con él con el señor en cuestión y cuando salió por la puerta el tipo hombre José Murillo hombre Pérez ¿qué hace? era Pérez no era Pérez una letrilla para ellos también y ahora Pérez y sus gitanos y hombre a partir de ahí hice intérprete con ellos cuando me dijo bueno y esto ¿cuánto vale? yo nada por cierto usted que venía digo mire yo es que yo soy locutor de la radio quería trabajar en la BT me abrió las puertas y empecé a trabajar y luego vine de Londres ya siendo el de Londres amigo el de Londres viniendo de Londres era mejor que viniendo de provincia ¿no? porque gusta tanto uno que viene de arriba era el mismo pero venía de Londres José María además de darte las gracias por haber venido te voy a pedir un favor enorme tú me dirás para cerrar esta entrevista este rato de charla que es que mirando a cámara sí y al más puro estilo de Mr. Ritmo eso fue cuando tenía 16 años en Radio Bilbao era yo el disc jockey cuando no se sabía lo que era un disc jockey un DJ mi madre me decía todos los días hijo esto no será malo ¿no? no mamá no es malo pues yo creo que al más puro estilo de Mr. Ritmo y como creador de los 40 principales y como aficionado y como gran enamorado del mundo ¿qué es lo que quieres? quiero que vendas al estilo de Mr. Ritmo Andalucía como enamorado de su comida y de su bueno Andalucía en general un sitio de rinocerontes pero tenemos para vender Andalucía no es necesario hablar mucho cuando uno habla mucho de algo es que es que ese algo no vale nada yo recuerdo un anuncio que vi cuando tenía 14 o 15 años de un de un bañador bañador es Meiva a lo mejor no te suena de nada pero era una marca el anuncio decía mi padre gran portador de Meiva el anuncio decía nunca tampoco vistió tanto me pareció estupendo bueno pues para hablar de Andalucía yo podría decir lo siguiente ven Andalucía porque Andalucía lo tiene todo señores hasta José María Inglis fuerte aplauso por favor una cosa conocéis esto madre darte un homenaje tenemos a la lori virgen en este tema por mí no tiene 65 pero está un rucho todavía no sé lo que tiene chiquilla una vez una vez está mal de la piel y otra vez así mira eso para mí me dio sería estupendo la gente la gente es la noche es la una y veinte de la noche de la madrugada del día de la hispaniedad ya del 12 de octubre y aquí estamos hoy con Javier Sierra pero hoy Javier Sierra no viene solo es conocido por muchos nuestro tercer pasajero pero te dejo que presentes tú a nuestro invitado de hoy Javier bueno pues hoy tengo el honor de estar acompañado por Miguel Botella él es catedrático de antropología forense en la Universidad de Granada y la razón por la que está con nosotros esta noche es precisamente para recordar la fecha del 12 de octubre de hace 520 años que fue el momento en el que Cristóbal Colón se hizo famoso mundialmente en fin porque descubrió América Cristóbal Colón murió en Valladolid en 1506 y a partir de ahí empieza una peripecia que termina y esto no lo explicará muy bien nuestro antropólogo termina desgajándolo en mil fragmentos por distintas partes de la geografía europea y americana hasta llegar a la catedral de Sevilla donde se encuentran esos restos eh eh profesor y Javier una cosa curiosa bienvenido por supuesto a nuestro programa es un placer y un honor tener aquí al catedrático pero una duda que es la primera que me surge después de tener una conversación otro día con Javier son muchos los que pelean por ver dónde nació Colón pero hay una cosa documentada que es que Colón murió en Valladolid y justo en el sitio donde murió Colón ¿qué hay hoy en día Javier? pues hay un café hay una cafetería hay una cafetería sí antiguamente era el convento de los franciscanos él muere además en unas circunstancias muy particulares porque después de haber protagonizado la gesta más grande quizá hasta la llegada de Neil Armstrong a la luna muere olvidado prácticamente apartado de todo honor es enterrado con los hábitos de San Francisco en ese convento y después se le exhumará rápidamente y ahí comienza una peripecia que me gustaría que reconstruyéramos mira este es el momento en junio del año 2003 en el que se abre la urna que se encuentra en la catedral de Sevilla con los restos mortales de Colón en su interior lo que aparece dentro de esa urna me gustaría que lo viéramos en una foto porque es desconcertante en esta primera imagen que vamos a ver del contenido de la urna lo que aparece son un puñado de huesos muy pequeño 150 gramos que es todo lo que nos queda de Cristóbal Colón y que terminó yendo al laboratorio de la facultad de Granada que es donde trabaja Miguel Botella bueno y ya que tenemos a Miguel Botella ese puñado de huesos porque claro vemos que ya se sospechaba viendo la caja que Colón entero no estaba esta es la caja y esos son los huesecitos ordenados solo con ratoncito pere se vuelve loco profesor que a que conclusiones se llega desde la Universidad de Granada era parte de Colón al menos era podemos decir que no entero pero si tenemos restos de Colón en la catedral de Sevilla aquí en Andalucía o no es más que leyenda es una farsa y resulta que estos huesos son de cualquier puchero de la época yo creo que sí que podemos decir que sí que los pocos restos que hay son de Colón esos huesos esos pequeños fragmentos de huesos que vemos ahí son de un hombre son de un hombre entre 50 y 70 años de edad más bien hacia los 60 que hacia los 50 todos de la misma persona que tiene pues unas características de robustez que son compatibles con Colón pero al mismo tiempo una pregunta profesor viendo los trocitos tan pequeños ¿de dónde se deduce la robustez? sí claro por el espesor de los huesos incluso los trocitos tan pequeños se nota que son huesos buenos o sea que el que los machacara era mala leche yo creo que se machacaron solo la pregunta correcta sería ¿en qué momento se decide y por qué trocear a Colón y repartírselo? pues mira parece que la decisión es temprana ¿verdad? es curioso porque al poco de morir él muere en 1506 como decíamos y ya existe hacia 1530 disposiciones para enviar fragmentos del cuerpo a Santo Domingo claro no en 1506 se muere y en 1509 lo sacan de Valladolid y se lo llevan a Sevilla su nuera lo lleva a Sevilla porque había habido un conflicto con Fernando el Católico y ahí descarnaron los restos y quitaron bueno dejaron los huesos limpios y se lo llevaron a Sevilla de Sevilla 30 años después se lo llevaron a Santo Domingo para que allí formara parte del panteón familiar de los Colón que sería este en la catedral de Santo Domingo entonces ahí enterraron a Colón en el sitio del Evangelio y al hijo en el sitio de la epístola y bueno y ahí estuvieron hasta 1798 que lo sacaron y se lo llevaron de ahí a Cuba porque pensaban que los ingleses iban a invadir en Santo Domingo y de Cuba en 1898 se lo llevaron a Sevilla y en Sevilla estuvieron unos cuantos años hasta que pusieron el monumento ese estuvieron en la catedral depositados lo enteraron allí y en 2003 los trajeron a Granada sin embargo hay una cosa muy curiosa y es que en la en fin las autoridades dominicanas no han permitido todavía a fecha de hoy sacar los huesos que tienen allá y compararlos con los de Sevilla las que tenemos en Andalucía están comprobadas por supuesto nos fiamos de la de la investigación pero hay alguien que la ponga en duda por interés hay algún interés en que en que no sean ciertos los huesos hay alguien los de Santo Domingo ponen en tela de juicio la investigación o hay hay más que prueba para darle con ese estudio en la cara a pesar del escaso número de huesos creo que es concluyente y creo que esos son huesos de Colombia ahora bien puede haber en otro lugar de hecho en Italia parece que hay algún fragmento y en Santo Domingo apareció una sepultura y entonces los dominicanos hicieron ese monumento a Colón ese faro y dijeron que los españoles se habían equivocado y que eran los verdaderos allí en realidad eso no habrá manera de saberlo hasta que nos dejen estudiar los de allí pero si tienen tal parafernalia allí montada y monumentos y demás igual se les antoja complicado que ya sabiendo que los que tenemos aquí en Andalucía en la Catedral de Sevilla sí que están más que confirmados que son los huesos de Colón supongo que a primera en un primer estudio ya se sabrá decir si sí o si no pertenecen a la misma persona efectivamente si permiten compararlo evidentemente si hay duplicidades de huesos pues no va a ser pero claro hay que tener en cuenta que si son pues de acuerdo ellos estarán de acuerdo y ya lo habíamos dicho pero si no son ¿qué pasa? entonces lo mejor o lo que han optado es por no dejar que se estudien lo curioso lo curioso de Colón es que es un personaje al que en fin el misterio lo rodea por todas partes absolutamente desconocemos cosas de su cuna todavía hoy se sigue debatiendo mucho si Colón era por ejemplo gallego o si era mallorquín o americano incluso americano incluso claro efectivamente por eso conocía el camino bueno cuando no hay ningún rubio con los ojos claros nunca existió en América antes de la llegada de los españoles ningún rubio con los ojos claros es curioso de verdad hay alguna teoría que defiende que Colón fue nación de América se vino el diputado también sin que lo vieran y después dijo venirse que ya donde está esto claro y hace dos semanas en Ibiza hubo un pleno en el ayuntamiento donde por decreto se dijo que era Colón de Ibiza que era Ibizenco que era Ibizenco hombre hay muchas teorías claro algunas son un poco hilarantes porque en fin están los incluso los que piensan que el apellido auténtico de Colón era Coulomb de los Coulomb de toda la vida de los Coulomb de todo el catalán del catalán claro y que zarpó del puerto de Pals en Gerona en vez de Palos de Mover los hay que dicen que era gallego porque la Santa María la Nao Santa María antes de llamarse Santa María se llamaba la gallega decían que se llamaba la gallega y que cada uno digamos que esto lo que nos indica es que Colón sigue teniendo muy buena prensa 520 años después porque todo el mundo se quiere apuntar tanto mira como nos salen ahí diciendo pues mis antepasados son los que pelaron a Colón los que le hicieron el peladito hay incluso Manu hay incluso Manu otros misterios respecto a Colón que son para poner en jaque uno de ellos está a la vista de todo el mundo es esta lápida que vemos aquí se encuentra en San Pedro del Vaticano en la planta principal de la Basílica es la tumba de Inocencio VIII Inocencio VIII que era un papa genovés muere en julio de 1492 una semana antes de que Colón zarpe del puerto de Palos el 3 de agosto de aquel año y cuando se le entierra se le coloca esta lápida sepulcral encima donde se ven los méritos del papa se dice por ejemplo que dio el nombre de católicos a Fernando Isabel que le concedió ese apelativo y en la frase que está ahí destacada se lee no vi orvi suo a evo inventi gloria que significa en latín suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo si este hombre muere una semana antes de que Colón zarpe del puerto de Palos como es que se atribuye el mérito del descubrimiento no es el único punto en esta historia curioso por ejemplo en Granada de donde es Miguel en las capitulaciones de Santa Fe que son de abril de 1492 que es el contrato digamos entre Colón y los reyes católicos para la empresa del descubrimiento se dice en el primer párrafo que ese contrato se hace en virtud de las tierras que Colón ha descubierto no de las que puede descubrir o sea que igual estamos hablando de que no nos cuadran vamos no igual no estamos hablando de que de que no nos cuadran las fechas no cuadran las fechas por esta lápida de Inocencio VIII y por las capitulaciones de Santa Fe hay más detalles Colón en sus viajes y eso fue muy comentado tanto una pregunta que me surge escuchando la teoría del profesor que nos dice que igual era americano y que nos dice también que nos dice que hay teorías que defienden algo que parece extraño como que que es americano y que no cuadran la fecha puede que igual lo único que pasa es que el primer viaje no fuera el primer viaje podría ser de hecho hay una pista más a añadir hay una cosa curiosísima que es un mapa un mapa que se conserva en Estambul en Turquía es el mapa de Piri Reis se trata de esta carta de navegación que para entenderla esta es la península ibérica esta es Portugal está tumbado digamos el estrecho de Gibraltar y esta sería la costa americana es un mapa que dibuja un almirante turco en 1513 pero donde aparecen cosas que no deberían estar que no se habían descubierto por ejemplo aparecen los Andes que no se descubrirían hasta la llegada de Pizarro a Perú mucho más tarde mucho más tarde a partir de 1500 50 años más tarde exacto 50 años más tarde aparece el río Amazonas por ejemplo el río Orinoco en fin hay cosas muy llamativas pero en este texto de aquí que está escrito en turco antiguo dice Piri Reis que él ha podido cartografiar esa tierra en la que nunca ha estado gracias a que ha capturado a un piloto a un navegante de Colón del segundo viaje que hizo Colón a América y que ese piloto le ha dicho que Cristóbal Colón ya estuvo en América en el año 890 de la Égira 890 de la Égira es 1485 es decir años antes del viaje de Colón 7 años antes el año 1485 todos los historiadores colombinos lo saben es un año bastante misterioso en la vida de Colón él siente una gran decepción con Juan II de Portugal porque él intenta vender el proyecto de navegar a América no hay manera y no solamente no hay manera el rey le traiciona manda un barco para explorar América sin Colón barco que se desarbola en medio de una tempestad y tiene que regresar fracasando esa misión pero Colón desaparece durante un año no se sabe dónde está y algunos especulan que quizá ya había ido o había hecho algún tipo de misión porque él estaba muy convencido de lo que hacía de hecho en los viajes les decía vamos a encontrar tal perfil costero una montaña en forma de cono como si ya hubiera adelantándose a lo que iban a encontrar hago una pregunta para ir terminando a los dos aprovechando que está aquí el profesor parece ya tenemos a ciencia cierta donde hay al menos parte de los restos de Colón pero habrá algún momento en el que lleguemos también a saber a ciencia cierta cuándo y cómo se descubrió el nuevo mundo América el continente americano o siempre habrá algún documento definitivo o siempre habrá este halo de misterio alrededor de una historia tan apasionante como esta siempre va a haber algo de misterio porque el propio Colón se procuró que eso existiera procuró que rodear su vida de misterio absolutamente siempre entonces va a quedar esa duda permanentemente pero realmente cada vez se acota más los documentos están marcando muy claramente lo que en realidad pasó y lo que en realidad pasó es que Colón conocía muy bien el Mediterráneo pero conocía muy bien el occidente el oriente atlántico conocía muy bien porque había viajado desde Groenlandia hasta hasta Guinea y conocía muy bien los vientos alisios entonces la genialidad de Colón posiblemente o seguramente fue conocer que esos vientos alisios lo llevarían a un sitio y más todavía la genialidad fue comprender que ahí tenía que haber un hueco que subiendo más hacia el norte podía volver fue la persona que descubrió el viaje y el tornaviaje al mismo tiempo el único después el viaje a Filipinas duró más de 45 años encontrar el tornaviaje en ciertamente no podemos negar una cosa rodeada de misterio pero Colón fue un verdadero genio de la navegación no cabe duda pues señores iremos descubriendo más misterios hoy le damos las gracias a Javier Sierra además de poder estar con nosotros por haber conseguido estuviera con nosotros el catedrático el profesor Botella bueno podemos sacar conclusiones como que la historia siempre es misteriosa como que vamos a tener temas para rato aquí en la semana más larga de la mano de Javier Sierra y que con dinero sin dinero pudiendo y sin poder si se quiere viajar viajar se puede ya Colón nos lo ha demostrado vivo con Reyes detrás y parece también que a sola se fue adelantando incluso después de muerto parece que sigue dando sigue dando vuelta lo que sabemos es que aquí se descansa bien Colón así lo ha decidido tenemos parte en Andalucía así que recuerden la semana que viene volvemos a tener una cita con don Javier Sierra y hoy le damos las gracias por supuesto al profesor Botella y a nosotros ahora nos quedamos con Valerita Aso por favor hola familia vengo a proponerles algo muy sano vivir de forma más saludable con el libro El método de la báscula aquí van a encontrar trucos van a encontrar consejos recetas y todos los secretos del programa de televisión lo pueden conseguir pues miren por un lado se pueden acercar a su librería más cercana o más fácil aún llaman al teléfono 902-530067 902-530067 de verdad además el coche de la llamada es local un ancha al reto de la báscula su salud se lo va a agradecer Música ¿Tienes talones agrietados? La crema talones agrietados de Dr. Scholl con queratina Repara tus talones hasta dejarlos perfectos en 7 días Crema talones agrietados de Dr. Scholl Descubre también el práctico stick talones agrietados de Dr. Scholl Pruébalos Hola amigos, mañana va a ser uno de esos días inolvidables para nosotros en la radio Vamos a hacer el programa en directo cara al público Desde el Hotel Barceló Beach Resort de Punta Hombría Estarán los fantásticos y Olga Bartomeo como siempre Pero también habrá actuaciones musicales, entre otros Arcángel o Los Marismeños Y finalmente un premio inolvidable que os va a solucionar las vacaciones A uno de los que estéis allí Mucha atención y no lo olvidéis, traeros el abanico A partir de las 10 de la mañana Aquí estamos en directo en Punta Hombría Hotel Barceló Beach Resort Os espero Rafa Cremades en Aquí estamos Rafa Cremades en Aquí estamos Rafa Cremades Estás desatado, Manu Estoy... Estás desatado, Manu Estoy desatado porque tú quieres Podías estar atado perfectamente a un cabecero de Forja Ah, yo, cuando tú quieras Eh, Valerita So Hola, muy buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué pasa, hija? Eh... Ponte de pie, por favor Ponte de pie, ponte de pie ¿Por qué? Porque es espectacular, ponte de pie, por favor Bueno, vengo un poco rara, ¿no? No, ponte de pie, por tu madre, ponte de pie Señores, la nueva... Ponte ahí, ponte ahí, por favor, ponte ahí La nueva... Mira A ver, a ver Es para mí un honor tener entre mis colaboradoras A la campeona del Pre-5K de este año Es para mí un honor, síntate, por favor Es buenísimo Muy bonito, muy bonito Es muy mono, ¿no? Muy bonito, el cierto pelo es muy bonito Eh, bueno Después de que te has recuperado de lo de la lucha con Rey Misterio Vamos a... Hay dos moscas Hay dos moscas, ¿no? Hay dos moscas Perfecto, por eso te dejo los pelitos largos para que se quiten Bueno Eh, Valerí Vamos a hablar hoy Sí, vamos... Llevamos hablando de sexo, tú y yo O sea, tú hablando de sexo y yo diciendo barbaridades ¿La friolera de cuántos años ya? Cinco Ya, perfecto Eh... Te conocieras todavía un joven... Un jovencito Llevo cinco años, pero no hace esta pregunta Efectivamente, llevamos cinco años ya Todas las semanas hemos parado nada más en verano Todas las semanas Pero llevamos todas las semanas hablando de sexo Sí Y todavía hay términos que la gente no controla Hay términos que no controla la gente Pues hoy estamos aquí para que muchas me preguntan Pero que no... Pero que no... Pero ¿sabes qué pasa, Manu? ¿Qué pasa? Es que hay términos, pero es que va cambiando cada dos por tres Entonces hay un nuevo vocabulario Pues venga, estamos hoy aquí para aprender vocabulario sexual Yo me lo propongo contigo Todo lo que haya... ¿Tú quieres? Yo todo lo que haya salido nuevo, ya me lo he hecho a la boca todo Perfecto Pues mira, antes hablábamos de aquí te pillo, aquí te mato Antes estamos hablando en general, no tú y yo, ¿no? Bueno, tú y yo hemos hablado de aquí te pillo, aquí te mato Pero en plan broma, obviamente Que no vaya a pensar la gente... Aquí se ha follado muy poco Nada, nunca La gente no se lo cree, pero es que es verdad La gente no se lo cree porque la gente ve el deseo que tú tienes La gente dice, basta de broma, pero ya estás deseando Mira, Manu, la cara de ansia ¿Cómo es la cara de ansia mía? Anxia No, no, es así, mira Coge esta cara y así Anxia Hay un montón de términos Vamos a ver Ojo porque aquí hay que hablar con propiedad Tenemos a Boris entre nuestros invitados Ahora vienen los martes, tú estás aquí todos los días Martes, jueves y viernes Por cierto, recuerden, lo hemos conseguido entre todos en Twitter Mañana hay programa Mañana hay programa justo después de Menuda Noche Valerí, ahora no se dice... ¿El aquí te pillo que te mato tiene un nombre? ¿Ahora qué es? No, tú tienes que ser muy fashion, como diría Boris Tienes que hablar de sexo express Vale, a mí me surge una duda con lo de sexo express Ahora, el aquí te pillo que te mato es sin preliminares, sin que se conozca gente No tiene que haber preliminares Se puede conocer la gente Pero no necesariamente Es decir que, por ejemplo, tú estás andando por la calle Es un poco el tipo dogging Tú sabes cuando vas a pasear al perro Tú jamás vas a pasear a un perro No Por lo tanto, tú el sexo express Bueno, sin perros Bueno, sin perros Se sosprepa lo entendamos Tú vas pasando por la calle, te tropiezas Y cuando está abajo, ya hay otra ahí ¿Y qué ha pasado? O ya está adentro Exacto Ya está adentro Exacto Entonces, el sexo express, que además está muy de moda Sobre todo en Latinoamérica y en Santiago de Chile Pero es que hasta tal punto Que utilizan los cines, los cibercafés Para practicar sexo Y van haciendo cola Con el primero que viene Me surge una duda Yo aquí conozco en Andalucía la olla express Y no sé si a los que hacen sexo express les pasa lo mismo Cuando tienen muchas ganas, le hacen pitorrito Hay un montón de términos ¿Qué me dices? A mí me gusta mucho este A ver Precop Ah Me parece que es el follarín del futuro ¿Qué es un Precop? El Precop antiguamente era el amigo con derecho a roce Vamos a ver Ahora tú dices, yo tengo una lista de Precop Precop es amigo con derecho a roce Sí Una terminología nueva, esto lo pones tú en el móvil Y ahora mismo, como lo vas a tomar más larga, no te trincan No, pero ahora la gente Tengo muchas Precop que pone Primo Antonio Pueblo Ah, hombre, por supuesto Ahora puede poner Precop, María Precop Es porque es una ONG que yo me he apuntado Viene de Precop Precopulation Porque además todos estos términos, si habrás Salen del inglés Bueno Mira, me gusta mucho que es el food job ¿Qué es el food job? Tú eres un poco perverso Perdóname, porque es que yo decía de la cantidad de palabras nuevas que hay Me va a sacar el food job Food job, food job El food job es el trabajo de pie Eso significa que, bueno, es a tu pareja Hacerme un masaje con los pies Aquí lo podemos ver Bueno, es un dibujo, obviamente, yo no pongo imágenes Pero eso es un masaje en el sitio, digamos Hombre, claro Un masaje, dame aquí la espalda No, no, dame aquí que tengo una dureza por lo menos Mira, el... Es bonito Es bonito, es bonito Hasta te diría Tiene su poesía, Manu O sea, esto es food job Es el food job Tiene su poesía En lugar de decir El fetichismo del pie O a mí me gusta Porque hay muchas películas pornográficas El chaval se lo podía currar Deja el librito un ratito Deja el librito, Kiki No, no, pero es que Estás tranquilamente No te apetece hacer otra cosa que leer Y de repente tu pareja aparece y dice Cariño ¿Food job? Hacemos un sexo express Y dices Bueno, te voy a hacer un food job Bueno, pues ponte Pero es fantástico No, no, está bien, está bien Está muy bien Hay un montón de... Que lo malo es que ella tenga más dureza que tú Que es el único problema ahí Que puede ser... No, no, no Por favor Señoras y señores Tengo que hacerlo con los pies en condiciones Cortaros las uñas Aferos la pellicura impecablemente Porque claro, es que... Pero ojo Como hay gustos para todo A lo mejor hasta gusta un food job con... Iba a decir con callos y todo Mira, me gusta el tickling Tickling El tickling Yo, pues yo, voy a hacer Sexo express, voy a intentarlo No, sexo express, todos lo hemos hecho No, voy a intentarlo No me machaque, hombre Bueno, el tick... Esto lo lo hemos hecho No hay que conocerlo de nada Que es fácil El tickling viene de tickle To tickle Que significa en inglés Eh... Hacer cosquillas Tickling es hacer cosquillas Hacer cosquillas Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si quieres avivar un poco La pasión en tu pareja A veces, las parejas Les encanta que se vayan Haciendo cosquillitas Y entonces, bueno Pues se llama tickling Es una modalidad Que no es tan nueva, eh No te creas No te creas Pero Al final Estás metiendo mano Arriba, abajo Por todos esos lados ¿Cómo acabas, Manu? Bueno Acaba... Acaba... Te ríes, te ríes Acabas sacándole la camisa Claro, ya que estamos riendo Riendo, riendo Los pantalones Ponte aquí Date la vuelta Exacto, date la vuelta Gigi, gigi Parece inocente Vale, y estoy encontrando por aquí cosas muy curiosas La verdad es que creo que con esto vamos a tener para un montón de días Pero, por ejemplo, esta Me interesa ahora que es la sex diet La dieta del sexo Mira, aquí no he traído ninguna imagen Porque tenemos el ejemplo vivo de la sex diet La dieta del sexo Que consiste en practicar sexo de manera muy regular para perder peso Aquí tenemos, señoras y señores A Manu Sánchez Manu, ponte de pie Ahora ponte de pie, Manu Ponte de pie Ven aquí Ven aquí, cariño Por favor Vamos a ver No, 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 espérate No, Manu Tú practicas la sex diet La dieta del sexo Y además cuando estás en plan misionero Hasta fes ¿Cómo se llama? Creo que hablas de flexiones Pero... ¡Flexiones! Creo que me confundes con otros Bueno, pues... No, 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 no No, 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 no Nada, espérate Guajar un momento Espérate, fui yo, espérate Fui yo, pero... Espérate, escúchame Practicar sexo... Pero de manera regular No puede... Entonces sí puedo hacer yo Ni bien ni mal Regular, ¿no? No, cuando digo regular Es que no te puedes saltar Si lo haces los martes Los jueves y los viernes Como nuestro programa Bueno, tu programa Martes, jueves y viernes No, tú tienes algo escriturado a mí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Todo lo que... A lo mejor de la parte de las ganancias No, pero como se deba algo Tú vas a tener que pagar un pico ¿De acuerdo? Vale, y una pregunta Es que en serio Que creo que tú me has confundido con otro Yo lo que he hecho es la dieta The horse diet Horse diet La dieta del caballo Paja y agua Sí Lo sé, lo sé No No Lo que sí No, 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 no No me lo creo Os lo digo Una cosa que sí me gustaría Trasladar del mundo de las dietas Al mundo del sexo Muy importante Lo dicen todos los médicos Para hacer feliz Cinco comidas al día No, no, no ¿Qué le habrán contado a sus mujeres? Bueno Valerí Vamos a seguir Porque aquí hay una cosa Mira, tú vías más mucho Cuenta a la gente Lo que es una chac-bag Pues mira La chac-bag Es la típica bolsa Que Sobre todo las mujeres Que somos ahí Que de repente nos coge la pasión Es una bolsa Que nos sirve para ir De fin de semana A un encuentro pasional Con un amante En un hotel O en otro sitio Vamos La palabra Viene de chac Que es Que significa Practicar sexo Bag Que significa Pues la bolsa Pero Todo junto Chac-bag Tiene una connotación Muy peyorativa Y otra vez Las mujeres Tenemos que cobrar En el mal sentido Significa una mujer Poco decente De poca Que tiene poca Poca moral Pero bueno Utilicen la chac-bag Esta Yo te digo Manu Después del food job Que te hice ayer Por la noche ¿Por qué no nos vemos Ahora mismo Hago el chac-bag Y practicamos El sexo express Todo el fin de semana Y te digo No porque estoy a sex diet Y ya he almorzado Por ejemplo Valerí Ojo porque esta es gente Que le puede interesar ¿Vale? Ahora Ya Entiendo que Todas las Peticiones Que están haciendo Los indignados La sociedad civil Todo lo que estamos Moviendo Y quejándonos Y demás Ya ha dado su fruto Y por fin Ya puedes clonar Tu propio pene Si Eso era ¿Esto para qué vale? No, no El clonar el pene Señores Por si pierde el tuyo ¿Esto para qué? Ahora te explico Eso lo único bueno Es que está pegado Y ya No Tengo la teoría De que los huevos Tenían que ser de rosca ¿De rosca? Los huevos de rosca ¿Por qué de rosca? Porque los huevos Para dos o tres veces Que tú lo vas a usar en tu vida Que tú quieras tener Dos o tres niños ¿Me han hecho los huevos? Ahí te los dejes Pum, tú te los pones Pero si no Eso es lo que hace Llevarte pelotazo de chico No me ha dolido Espérate un segundo ¡Uy! Tengo frío ahora No, no, no Los huevos de rosca Que nazca tú Te ha sido niño o niña Diga al médico Espérate que miro Niño, aquí los tienes Tus dos huevos Por si va Pues antes Cuando se habla De la clonación de pene No es que de repente Va a salir Un Manu Sánchez Como tú Con el mismo pene Ahora vamos a ver Unas imágenes Y yo voy a explicar Se coge Se llama Es algo que era Antes Solamente para los actores Porno Para vender en Sex Shop Ahora se coge Un molde Se le pone Un silicona O Otra Otra materia Aquí Lo que vemos Y bueno vale Pimienta negra Mira Aquí están poniendo No digo silicona U otra materia Es que no me salía O látex Pero el látex Mira Se hace una mezcla Una mezcla Se tiene que mezclar Muy bien Este chavo sabe la madre Que trabaja clonando pene O sea que si lo está viendo La madre Luego pones Tu pene recto Manu Tu pene Eso es un ejemplo Pero tu pones Tu pene De 2 a 4 minutos Es para que se vean Manu Los pene no son así Manu De 2 a 4 minutos De recto ¿Cuánto? 2 a 4 minutos De recto Que se debe De la puta Que se debe bien Claro ¿Quién es que huevo? Escúchame Yo voy a ver Yo voy a ver El cacho este Con la batita Y esto Y yo te voy a estar Con el nota este 2 o 3 minutos De recto No Tú solo Yo creo que por lo menos Tengo que hacer que el cabrón Me has toplay la beguita O algo ¿No? ¿No? Claro un tío A ver Mira, mira, mira 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 Después de haber puesto el molde Ahora lo que está haciendo este señor Porque también lo puedes hacer vibrando Entonces está poniendo un dispositivo Y tienes que esperar 24 horas Ya se queda Tú te pones a tu casa ¿No? Y la vas Te vas a tu casa Y mira lo que sale Un frigo polla Está conmigo Qué bonito Mira Es igual Es igual Es igual El pepino El pepino es igual Manu Esto es revolucionario Se le llama Clone Willy ¿Cómo se llama? Clone Willy Clone Willy Clone De clonación De clonar Willy Willy Es la manera Es la manera de hablar De tu pene Por ejemplo ¿No? Entonces eso es revolucionario Porque antes solamente Rocco Cifredi O Nacho Vidal Podían hacer estas cosas Y además Se hacía en otras circunstancias Pero tú compras el pack Tienes el molde Tienes la silicona Tienes otro producto Seguramente para darle más consistencia Incluso puedes Ayudar Sí, pero Estoy pensando esto ¿Para qué? Porque tú dices ¿Para qué? Cuando llega Reyes Y tú ¿Qué le regalo a mi padre? Que tiene de todo ¿Para qué? No Tú le regalas a tu novia Un morde de tu pecho ¿Para qué? ¿Tú te acuerdas de chicos Que le voy a comer una churrita a mi niño? Ahí lo tienes A tu novia, Manu A tu novia Manu Tú eres un hombre muy ocupado Vamos, vamos A ver un momento Esto no se le puede regalar a la novia Escúchame, Manu Ah, Valerín, escúchame Si es lo único Eres un hombre ocupado No tienes tiempo Ya no hay excusa De que tu novia no pueda disfrutar de ti Escúchame, Valerín De la Una de las poquitas cosas Que le interesa a mi novia de mí Se la había dado afuera Aparte de lo otro No, se tiene que quedar con el pack completo Como tú le dices a tu novia Borra tu número del móvil Automáticamente Es que eso no habla No da ruido No da ruido No ver furgo No barbeto Eso no da ruido Pero para salir de un momento Esto lo tiene ahí para cuando quiera Esto no da ruido Para ir Para tener Me preocupa esto porque dice Que el hombre del futuro Tendrá el cerebro y los testículos Más pequeño Mira, esto Me parece genial Yo cuando vi esto Dije, no me extraña Vamos a ver El hombre del futuro Cuando hablamos del futuro Y aquí tenemos una imagen Pero el futuro no es mañana Que nos vamos a levantar Dentro de mil años Aproximadamente Ah, mil años Nos da a nosotros igual Unos científicos Dentro de mil años Nos da a nosotros igual A pesar de que han dicho Que todos vamos a acabar mujeres Y la verdad es que Yo te lo digo Yo acabo mujeres Y estoy todo el día duchándome ¿Por qué? Para verme, cojón Y todo el día enjabonándome Tod el día enjabonándome Enjabonándome Mira, Manny El hombre del futuro Dentro de mil años Aproximadamente Va a tener El cerebro Y los testículos Muy pequeños ¿Por qué? El cerebro ¿Por qué? Porque ahora Internet Y el uso de La plataforma De internet Obviamente La memorización Etcétera, etcétera Ya no funciona como antes Por lo tanto Es una parte del cuerpo Que ya no utilizamos Yo no estoy de acuerdo Porque si tú puedes buscar Muchos datos Pero ¿Cuántas contraseñas Tienes tú que acordar ahora? No había pensado en eso Con la teoría del internet No estoy yo Pero que estén los testículos Más pequeños No le veo problema ¿Por qué? Porque se ve la pincha más grande Pues no necesariamente ¿Dónde estás? ¿Sabes lo que va a ser grande? ¿El qué? Las manos Oh Más sensibles Los ojos Es decir Que vamos a comunicar Claro Porque tú te levantas con los huevos Y dices No los veo No los veo Y los veo como plato Y se sitúa Y los ojos así ¿Y sabes lo que vamos a tener Más pequeño? ¿El qué? Y eso va a ser un problema Para muchos hombres ¿El qué? La boca Que vamos a tener más Y menos dientes Bueno Para los grandes comedores O sea que el ricito Es un hombre del futuro ¿No? Es lo que tú estás diciendo Preguntar a la gente Claro Es muy sencillo Porque con la poca calidad Que tienen Pues los espermatozoides Hoy en día Hoy ya no hace falta Tener unos testículos tan grandes Es que ya no servirán casi Pero me da que hagan una encuesta Si queremos dos más chicos O uno más gordo Eso habría que preguntarle Este pespunto ahí en medio No lo encontramos sentido Ver todo Señores Mañana creo que te has ido De Tupper Sex Me he ido de Tupper Sex Con unas señoras Fantásticas Bueno Nos lo hemos pasado bien Mañana lo vamos a ver Recuerda Mañana justo después De Menuda Noche Ahora La semana más larga Marte Jueves Y viernes Mañana Dio de la Espanidad De fiesta Pero aquí se curra Nos vemos Con Pasión Vega Con María Jiménez Con Valerita Aso Con Humberto Janeiro Monólogo Y Pizarra Mañana en cuanto termine Menuda Noche Señores Disfruten De este puente Disfruten mañana Con nosotros Y recuerden Sean buenos Y si no van a hacerlo Pásenselo bien Os quiero ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!